Estos días se han comenzado a convertir en una rutina. Nos levantamos desde temprano repitiendo una y otra vez todas nuestras actividades. Pareciera que cada vez es más difícil encontrar un motivo para sonreír. Sin embargo, hemos aprendido a disfrutar con nuestros amigos pese a la distancia, aún teniendo un gran sentimiento de nostalgia. Y gracias a todo lo que está sucediendo, estamos redescubriendo el significado de estar juntos, de trabajar en equipo y de ayudar en conjunto en las labores de casa para convivir de mejor forma y en perfecta armonía. Muchos hemos tenido que adaptar nuestro espacio personal, haciendo algunas modificaciones en casa, ya sea para poder trabajar o para poder hacer un poco de ejercicio. También hemos encontrado diferentes formas para divertirnos e inclusive formas de hacer reír a nuestros amigos. Si hoy tienes la oportunidad de estar en casa, lo más importante es disfrutar esos momentos y cuidar a quienes te rodean y se encuentran ahí, contigo.